El sistema de transporte colectivo Metro emitió un comunicado en el que informa que está colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer la muerte de un trabajador en la estación Oceanía de la línea B del Metro de la Ciudad de México. La tragedia se dio a conocer después de que se hiciera público un video que muestra el momento exacto en el que el trabajador fallece. El incidente ocurrió ayer por la tarde alrededor de las 14.30 horas, cuando el hombre de aproximadamente 50 años descendió a las vías del metro junto a otro compañero para llevar a cabo algunas labores. En el video se aprecia cómo ambos hombres tropezaron debido al colapso de una lámina, lo que provocó su caída. En las imágenes se observa cómo el hombre fallecido golpea su cabeza tras caer, mientras que su compañero intenta ayudarlo, percatándose de que se encuentra inconsciente. Este último solicita asistencia a sus colegas presentes en el lugar. La hija del fallecido declaró que los trabajadores de la estación Oceanía ya habían informado previamente sobre las deficientes condiciones de las vías, pero las autoridades no tomaron las medidas correspondientes. Agencia Informativa de México. Paso en la dim Page. Más información Písteres de la Ciudad de México. H Janaуп actúa deρέ geol $1,000 a 14,000 a 14,000 a 14,000 a 14,000 a 14000 a 14,000 a 14,000 a 18,000 a 14 %, según este加州, la UMsocial y por primera época cuando él sumaría guardar la